En el entorno político inició la revelación por parte de la administración distrital sobre quiénes serán los alcaldes locales de la ciudad. ¿Qué nombres ya se conocen, Nicole? Lina, pues parece que terminó la espera para conocer los nuevos nombres de los alcaldes locales de la ciudad de Bogotá. Por ahora el distrito ha revelado cuatro funcionarios. Iniciemos con Daniel Ortiz, que será el nuevo alcalde de la localidad de Usaquén, un ingeniero civil. Enseguida tenemos a Angélica María Angarita en la localidad de La Candelaria. De profesión, pues es socióloga. Enseguida está Fabián Ramírez en la localidad de Bosa, un ingeniero agrícola. Y finalizamos con María Angélica González, que será la nueva alcaldesa de la localidad de Teusaquillo, quien es abogada y tiene algunas especializaciones en gestión pública. Nosotros estaremos muy atentos de los otros 15 nombres que se tienen que dar a conocer en el transcurso de la semana de los nuevos alcaldes locales de Bogotá.